y voy a confirmar que esté transmitiendo porque es la única forma de poder ver los comentarios ya estamos en vivo genial bueno saludamos a toda la gente que nos está viendo un abrazo muy grande y muchas gracias por acompañarnos otra vez un domingo más les cuento que hoy no nos pudimos conectar por la otra plataforma por lo que vamos a estar viendo en el celular los comentarios así que no se preocupen puede que nos demoremos un poco pero van a estar todos los comentarios respondidos hoy es un tema muy interesante el que queremos compartir con ustedes que es tartamudez lo que sabemos hasta ahora y hoy nos acompaña Camila Vivar que es fonaudióloga de Fluir Más bienvenida Camila el día de hoy muchas gracias muchas muchas gracias cuéntanos Camila dónde trabajas tú para que nos hagamos una idea de ti bueno yo trabajo en la parte poniente de Santiago también atiendo en la oficina pero obviamente por la pandemia estamos haciendo teleterapia y con qué tipo de población trabajas tú de todas las edades no me estoy dedicando más en la el área infanto-juvenil es como lo que con los niñitos bien chiquititos de dos años hasta 18 17 años más o menos súper excelente déjame ver esto para ver los comentarios disculpen quiero titip ya ahí estoy ya un poco más alerta a los comentarios ya entonces el día de hoy tenemos un tema que es súper interesante que es lo que sabemos hasta ahora de la tartamudez y por qué lo que sabemos hasta ahora porque sabemos que la tartamudez es un tema que actualmente se está estudiando del que se está hablando harto hay cosas que sabemos y muchas cosas que todavía no entonces queríamos compartir un poquito un resumen en el fondo de lo que se ha hablado cuáles son las ideas que hay en torno a la causa a la mantención de la tartamudez etcétera entonces Camila ¿con qué partimos? a ver podríamos partir con los personajes de la historia o algunas celebridades que tienen tartamudez o presentaron alguna vez en la vida tartamudez eso es es súper importante porque a veces pensamos y nos ha tocado algunos usuarios es como ¿y qué va a hacer mi hijo cuando grande? claro o un adulto ay es que no voy a poder estudiar esto cuando grande ¿qué podemos decir al respecto Cami? a ver vamos a empezar por en la historia por ejemplo de Móstenes era un gran orador ya que también presentaba tartamudez en la Grecia Antigua ya y era un importante político ateniense ya es bueno él con harto esfuerzo y trabajo logró ser el mejor orador y presentando también tartamudez en ese entonces que también a lo mejor no había el conocimiento que hay hoy en día claro sí actualmente por ejemplo está Joe Biden que es el un candidato presidencial de Estados Unidos que tartamudea también y se ha dedicado a la vicepresidencia durante el gobierno de Obama estuvo mucho tiempo ahí y la tartamudez no fue una limitante para él claro de hecho ahora creo que se está presentando a la presidencia y está peleando con Donald Trump ahora 2020 también está Jorge Sexto que también es un era un es un rey o no que estuvo en el Reino Unido desde el 11 de septiembre de 1936 y bueno él se conoce la historia por la película El discurso del rey y las han visto y también él va a un logopeda para poder declararle la guerra a Alemania así que es un tremendo discurso sí y hablando de eso es algo interesante el entender que la tartamudez en realidad se puede dar en todos los estratos sociales en todas las razas en todos los países pensando pensando que en realidad la cantidad de personas que tartamudean son más de 70 millones en el mundo sí entonces hay mucho potencial en estas personas que tartamudean que no puede dejarse escondido ya entonces si tú tartamudeas y quieres ser periodista quieres ser psicólogo quieres ser abogado en qué estás tienes que darle hay muchas personas por ejemplo otros actores como Bruce Willis Bruce Willis tartamudea Bruce Willis que es el de duro de matar tartamudea y son ejemplos para las personas que actualmente a lo mejor no se animan a salir de esa zona de confort como hablamos muchas veces yo también tengo mamás que son abogadas también me ha pasado y obviamente son carreras donde tienes que exponer o hablar y lo hacen perfectamente sí bueno yo quiero aquí saludar algunas personas que ya han ido sumándose así que gracias gracias por acompañarnos Juan David Franco nos pregunta hasta qué edad se puede combatir la tartamudez lo vamos a hablar durante el live ya así que atento atento y hay un montón de personas que se están sumando como lo estoy viendo aquí en el facebook puedo ver las personas que van llegando aunque no me hablen entonces ahí puedo ir saludando a todos está por ejemplo Marimar Maizo Ignacio Paso hola Ignacio que siempre nos acompañas Andrea Galle Juan David Franco Catalina Valenzuela Viviana Contreras Yagi Díaz que está siempre acompañándonos Florencia Yañez también que nos saluda Antonia Girón también está Alejandro Rocha que también empezó a vernos Catalina Delgado que es fonaudióloga de fluir más entonces escríbanos y pregunten lo que ustedes quieran respecto de primero del tema en el que estamos hoy que es qué es lo que sabemos de la tartamudez hasta ahora y obviamente sus preguntas de tratamiento las vamos a ir resolviendo a lo largo del live ya y salúdennos así nos importa mucho saber de dónde nos ven nos han visto de Costa Rica de Nicaragua de España de Argentina de Bolivia de Perú de tantos lugares de Paraguay de Uruguay así que felices nosotras de tenerlos aquí de poder compartir con ustedes este ratito voy a tratar de ingeniármelas para poder ver los comentarios a la vez que estoy viendo la pantalla ya lo lograré lo lograré sí bueno y antiguamente eh qué es lo que hacíamos los terapeutas antiguamente hablando de la antigüedad antigüedad muy antigua cuando había una persona con tartamudes bueno se pensaba que era parte de alguna estructura cierto aparte por ejemplo algún problema en la lengua en la laringe también se pensaba que era causante eh por ejemplo algún trauma cierto y bueno actualmente se sabe que no es así yo recuerdo incluso haber leído en alguna oportunidad que a las personas les cortaban una parte de la lengua y los operaban los cosían para ver si hablaban de manera fluida pero finalmente eran más las muertes por esta cirugía terrible de la lengua y no tenía resultados en las fluides entonces gracias a esas terribles atrocidades que ocurrían eh se ha ido descartando este origen orgánico como que fuera la lengua como tú bien decías la laringe no es que haya un problema estructural aquí en esta parte del aparato fonoarticulatorio y eso nos ha obligado a preguntarnos entonces ¿qué es lo que causa la tartamudez? Uy hay muchas hipótesis ¿cierto? Sí ejemplo hay científicos o hay investigadores que creen que tiene que ver algo con la dopamina ¿cierto? y bueno y ahí también parte el tema de porque se ha visto que hay un aumento de la dopamina en personas que tartamudean entonces ¿qué están haciendo? tratando de buscar un medicamento que disminuya esa actividad en la dopamina tú se sabes el nombre sí Gerald Matt Boyer es un psiquiatra estadounidense muy amoroso y maravilloso él ha dedicado su vida él tartamudea y ha dedicado su vida a probar en sí mismo un montón de medicamentos basados en este efecto de la dopamina en el cuerpo lo que les podemos contar porque en realidad como les decimos todo lo que vamos a hablar hoy es un proceso está todo en investigación esto es lo que sabemos hasta ahora se ha intentado descubrir un medicamento que ayude a las personas a disminuir las trabas sin embargo todavía no hay ninguno aprobado 100% porque al igual que lo que está pasando ahora con la vacuna del COVID y con un montón de medicamentos los efectos secundarios son más grandes que el beneficio entonces todavía están haciendo estudios pilotos con algunas personas que están sometiéndose a esta medicación claro y la verdad son bien poquitos las personas que están como a prueba viendo ciertos medicamentos porque obviamente como tú decías los efectos secundarios son muy invasivos también claro claro entonces obviamente antes de que estos medicamentos salgan a la venta o se publiquen es importante asegurarse que el beneficio va a ser mayor que el efecto secundario por ejemplo había algunos efectos que tenían que ver con la obesidad un aumento de peso importante como también la rigidez muscular y alteración en el movimiento que yo creo que son bastante invasivos sí sí y eso bueno ¿por qué es importante hablar de esto? porque el hecho de que la dopamina actúe es que genera algo a nivel del sistema nervioso central y ahí viene esta otra arista de decir a ver ¿por qué si cambio este nivel de dopamina algo pasa con la tartamudez y todos estos estudios de millones de personas que han estado durante años años investigando la tartamudez nos llevan a lo que es la neurociencia a la neuroimagen al cerebro ¿cierto? sí bueno un poquito quiero contextualizar también para la gente que no conoce mucho de la dopamina es un mensajero químico ya en el cerebro que ayuda a regular las emociones y el movimiento ya obviamente el movimiento tiene mucho que ver con el habla ya eso es como para contextualizar un poquito claro sí no ahora yo quería que nos contaras un poquito respecto de qué es lo que se sabe a través de la neuroimagen qué es lo que se ha ido descubriendo ahí está sí es que me fui perdón no aquí estás yo aprovecho de saludar mientras porque aquí hay mucha gente hay mucha gente pero es raro verlo no es lo mismo que cuando usamos la otra aplicación porque están claritos los comentarios aquí se mezclan un montón de cosas pero saludamos a bueno un montón de gente que nos está acompañando Antonia Girón nos dice buenos días Juan David Franco otra vez nos pregunta cómo la puedo combatir Juan David lo vamos a hablar no te preocupes aquí estamos dando algunas luces de qué es importante saber de la tartamudez antes de solo encontrar una mejora una cura o algo así Catalina nos saluda hola Ana Karine Joana Garcés dice siempre es un agrado ver los lives de la colega aprendo cada día más muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos y por dejarnos hablar de tartamudez Do Boca saludos desde Costa Rica saludos para toda Costa Rica Mayla Macedo saludos a Cami super Vanessa Pinto Ana Karine un abrazo mío y de Manuel gracias 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 y bueno ahí nosotros tenemos que adentrarnos en esta tierra que es bastante interesante y de la cual se han tenido algunas nociones qué es lo que nos quieres compartir tú respecto del estudio del cerebro y la tartamudez bueno se cree que no se limita a una sola parte del cerebro sino que a varias partes del cerebro cierto por ejemplo se menciona también que el hemisferio izquierdo presenta conexiones un poquito más débiles en este caso en la parte de la audición y los movimientos en el habla ya como que eso es una uno siempre fue el hemisferio izquierdo hemisferio derecho que es una de las partes como más estudiadas también yo creo cierto sí y eso es lo que las personas también han preguntado muchas veces es como bueno si hay algo en el cerebro puedo operarme y arreglarme el cerebro para hacer algún cambio y ahí viene esta respuesta que tú nos mencionas se sabe que hay distintas áreas y en realidad no es una alteración estructural en sí no es que las personas tengan un daño cerebral sino que se desarrolla de una forma distinta y las conexiones que se establecen entre distintas áreas del cerebro no son tan óptimas no funcionan quizás a la misma velocidad son un poco más débiles en comparación con personas que no tartamudean pero también por ejemplo la diferencia que existe son muy mínimas de hecho que hasta en las tomografías o las neuro ¿cómo se llama? en los exámenes de imágenes a simple vista no se nota ¿cierto? como que tienes que hacer algo más como detallista más tenemos que mirar más allá no sé eso me imagino claro y les contamos un poco existen distintos tipos de análisis del cerebro hay unos que son estructurales como por ejemplo los ¿cómo se llama? escáner que pueden ver una imagen del cerebro después vienen las resonancias magnéticas que son un poquito más detalladas de las estructuras totales que hay en el cerebro y hay otro estilo de estudio dentro de muchos que es la resonancia magnética funcional esta puede ver como el flujo sanguíneo del cerebro va cambiando con distintas actividades y esto es algo maravilloso o sea no solo para la tartamude sino para todo se han descubierto cosas impresionantes por ejemplo el tema de las neuronas espejo que uno ve a alguien haciendo algún movimiento y en nuestro cerebro se activan también estas neuronas y no estamos haciendo nada solo estamos mirando entonces bueno hay un montón de cosas de la neurociencia muy interesantes y respecto de lo que nos contabas tú Camille las diferencias en tartamudez han sido muy sutiles muy sutiles a nivel de cerebro entonces por favor a quienes tartamudean a los terapeutas a los papás a las mamás que nos están mirando no tienen nada de malo en el cerebro solo es distinto funciona levemente distinto al cerebro de cualquier otra persona ya y aquí es importante Cami el recalcar que la tartamudez no tiene consecuencias a nivel cognitivo claro sobre todo bueno uno de los mitos también va por ahí que es el tema también de la inteligencia con con la tartamudez son habilidades que no tienen nada que ver una con la otra ¿cierto? hay que recalcar eso sí y esto lo explica en el fondo no es que el cerebro de la persona funcione mal no esta habilidad que tiene que ver con el control de la fluidez del habla el control motor del habla tiene algunos algunos desajustes por decirlo de alguna forma pero el cerebro funciona de hecho las personas son tremendamente hábiles en cualquier actividad que realicen para conversar a mí me ha tocado que muchas personas que tartamudean aman conversar y son excelentes comunicadores y a mí me encanta me encanta escucharlo siempre sí quiero aprovechar de saludar Camille muy bien a ver déjame saludar saludar Juan David Franco también Lizy Mejía buenos días también nos saluda Diana Caro saludos un gusto aprender más de este tema Eduardo Hernández gracias por toda la información excelente quédense quédense porque este tema es bastante interesante bueno nosotras somos terapeutas nosotras trabajamos con la rehabilitación de funciones de comunicación etcétera entonces el área de lo científico no es nuestro gran fuerte pero sí sabemos algunas cosas por eso las queríamos compartir el día el día de hoy con ustedes me quedé en blanco una persona que ha investigado durante muchos años el funcionamiento cerebral es la doctora Chang sí la doctora Chang es una fonaudióloga que se ha especializado en en neurociencia en estudiar qué es lo que ocurre en el cerebro de quienes tartamudean y ella siempre habla de que hay una dificultad pequeñita aún bueno no es tan pequeñita que el estudio del cerebro ha sido en adultos claro y ella actualmente le interesa mucho el tema de estar estudiando a los niños desde muy chiquitito cuando ya comienzan con el tema de la tartamudez bueno como en las resonancias cierto así se llama cuando meten a los niños dentro de una cámara obviamente niños tan chiquititos no soportan estar mucho mucho tiempo en una cámara que los entren los saquen cierto entonces ha sido un problema para ella seguir investigando sobre niños tan chiquititos y yo recuerdo que así como acá en Chile también hay un lugar donde hacen estos exámenes de manera más lúdica más divertida para los niños ellos estaban inventando un viaje submarino como inventar que esta cámara de la resonancia es un submarino donde el niño se tiene que meter y aparecen cosas porque estos exámenes no se hacen con los niños dormidos con las personas dormidas tienen que estar respiertas porque se le muestran estímulos y se va viendo cómo el cerebro funciona entonces no es tan fácil llegar y analizar a una persona porque son horas que está sometido dentro de esta maquinita y no es tan sencillo pero ella sí descubrió algunas diferencias en el cerebro de algunos niños que dejaron de tartamudear ¿te acuerdas de eso Cami? no me acuerdo mucho sí que en la medida de que los niños fueron dejando de tartamudear estas vías de conexión entre el área auditiva de lenguaje empezó a fortalecerse entonces ahí es donde uno puede decir a lo mejor una intervención temprana puede ayudar a que esta guía estas fibras se como se pongan más fuertes en el tiempo o también como sabemos que la tartamudez es algo que no podemos evitar que aparezca decir ah ok esta es una señal si este niño tiene ciertas vías de conexión un poco más débiles es probable que tartamudee y aquí una de las implicancias clínicas creo yo es el empezar a hablar de temprano con los papás con este niño para ir elaborando la tartamudez de una mirada distinta no como algo negativo algo malo que la persona tiene claro ahora me acordé lo que tú me estabas contando que les contaban claro que los niños que presentaban una remisión espontánea o los niños que no presentaban tartamudez estas fibras se aumentaban con el tiempo claro y los niños que seguían con una tartamudez persistente permanecía de la misma manera no había ningún cambio en ese caso ahora lo recuerdo mejor si son temas súper puntuales entonces esto lo que nos ayuda a entender es que realmente algo ocurre en el cerebro de quien tartamudea ya para qué nos sirve para saber que en realidad la tartamudez no es algo físico que está acá en la laringe solamente en la boca sino que es algo que tiene que ver con la forma en que la información se transmite desde el cerebro hasta los órganos con articulatorios entonces implica mucho más que solo lo motor quizás por eso aquí podríamos aclarar que hay algunas estrategias que me han preguntado un montón de veces si los trabalenguas por ejemplo sirven para trabajar la tartamudez en realidad un trabalengua por sí solo a lo mejor podría darnos más agilidad pero la traba va a seguir ¿sí? porque en realidad no es que la lengua esté rígida ¿sí? no sé si me explico o no sé si tú con otras palabras lo puedes explicar mejor yo soy un poco enredada yo sé no sé yo lo entendí pero claro yo creo que también viene con un todo no solamente podemos tratar algo con un simple trabalengua sino que viene también con muchas más cosas ¿cierto? también pensando que la tartamudez es una condición entonces eso no va a curar también una disfluencia ¿cierto? sí alguien nos preguntaba por acá una persona a ver ¿dónde está? disculpen es que como aquí se me mezclan todos los mensajes me cuesta verlo alguien nos preguntaba por eso Livio pareja dice ¿creen que la tartamudez es una condición? sí sí ¿sí? ¿por qué? porque se sabe que hay diferencias en el desarrollo cerebral de estas personas ya no es nada negativo no hay ningún daño solo que es distinto ¿sí? y que la tartamudez algunas personas la logran llevar y ahí esto es un tema del que sí tengo que hablar sí o sí lo siento sí yo soy así deslenguada y hablo no más hay personas que hablan de no sé que recuperaron la tartamudez se recuperaron en realidad en mi opinión muy personal uno puede o las personas pueden aprender a vivir muy bien con su tartamudez y tener muy pocas trabas y sentirse muy cómodos y tener trabas muy suaves y eso es maravilloso sin embargo no es que la tartamudez haya desaparecido sino que se ha aprendido a manejar de una forma distinta y eso es maravilloso y a veces creo que es una presión muy grande que tienes en quienes tartamudean por hablar fluido la fluidez no es sinónimo de comunicación ya y eso es algo súper importante y como fonaudiólogas nosotras también estamos siempre hablando de eso con nuestros usuarios queremos que se sientan más cómodos queremos que hablen más fluido pero por su comodidad no por llegar a una normalidad en la fluidez que nadie es 100% fluido y y lo más importante es el llevarnos bien con esto que viene con nosotros y que nos va a acompañar siempre eso es como una reflexión muy personal y que tiene que ver también con lo que hablamos siempre en fluir más claro también va de fondo también con un tema de aceptación yo creo que la fluidez está muy sobrevalorada absolutamente ¿cierto? absolutamente Florencia Yañez nos pregunta ¿desde qué edad en los niños se clasifica como tartamudez? desde que aparece ¿cierto Camil? ¿cuáles son algunas como factores que hay que considerar crees tú? ¿factores de riesgo tú dices? ¿sí? ¿cuando un niñito empieza a tartamudear? primero tiene que tener difluencias típicas de la tartamudez ya que eso también va en tema de una evaluación fonobiológica de un fonobiólogo que sepa del área o sepa del tema la verdad factores de riesgo por ejemplo si presenta difluencias por más de seis meses ya si hay alguien en la familia también que presenta tartamudez y eso bueno también se va evaluando a medida que nosotros también vamos en la terapia ¿cierto? nos vamos viendo cuando claro pero desde muy tempranito tempranito si uno ve que un niño tiene difluencias típicas de la tartamudez ¿puedes recordarnos Cami ¿cuáles son esas difluencias? a las repeticiones por ejemplo de sílabas que es cuando dicen pa 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 ya de palabras monosilábicas cuando empiezan que 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 ya las prolongaciones los bloqueos si ya empiezan a tener tensión física también si ustedes empiezan a ver que el niño por ejemplo lo mueve mucho su mandíbula los labios muy tensos ¿cierto? hay que estar ojo siempre a cómo va avanzando claro recordemos que esa tensión es una respuesta a la incomodidad que el niño siente entonces si ya está tenso significa que no lo está pasando bien y es bueno hacer una evaluación obviamente una cosa es decir sí es tartamudez pero determinar si va a ser algo que va a persistir o no es otro tema ya ahí obviamente hay distintos factores y cosas que uno tiene que ir viendo sin embargo es importante no esperar para que esa familia y ese niño se sientan cómodos y aprendan a comunicarse de una forma que favorezca la fluidez y la comodidad de este niño claro ¿cierto? volvemos a continuar sí dale también con el con el tema de lo genético Denis Draina 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 se llama ¿cierto? sí yo soy nula con el inglés es como Draina pero estamos en Chile así que Draina lo vamos a buscar así en internet y así lo vamos a encontrar bueno ella hizo una investigación con ratones ¿cierto? y mutó estos ratones de cierta manera incluyendo este gen que se cree que tienen las personas con tartamores ya y claro se empezaron a dar cuenta que los ratones vocalizaban ciertas repeticiones o prolongaciones en sus emisiones es súper interesante encuentro yo ¿cierto? y no solamente hay se sabe o ellos piensan que no solamente hay un solo gen sino que hay muchos genes también que pueden estar involucrados sí eso es relevante poniendo en contexto porque a veces hablamos de genes de neurociencia de medicamentos pero nuestro cuerpo es un todo ¿ya? toda nuestra información de todas las células de nuestro hermoso cuerpo están en el ADN ¿sí? entonces el ADN es una secuencia de códigos que se traducen en estructuras proteínas bueno lípidos no sé de todo un poco y esto a la vez trae una repercusión a nivel estructural entonces si yo voy a tener los ojos de este color lindo café oscuro que los tengo no me tocó tener ojos claros pero no importa me encantan mis ojos marrones en las células de mis ojos está determinado el color de mis ojos ¿ya? entonces cuando nosotros hablamos de genes estamos hablando de algo muy chiquitito pero que en el fondo se traduce fenotípicamente en el fondo en el cuerpo en una estructura con cierta forma con ciertas características y ahí empezamos como a hacer un cierre en el fondo los genes van a determinar cómo el cerebro va a ir avanzando y también nos va a dar luces de cómo nosotros podríamos intervenir o ayudar a la expresión de algunos genes y de otros no ¿ya? por eso es importante lo de los genes a veces decimos ya y ¿de qué me sirve un gen? no nos vamos a operar de los genes pero es una buena señal para poder hacer una intervención temprana o también para que la persona vaya entendiendo qué es lo que le pasa adentro ¿sí? que es un tema ¿y por qué se empezaron a estudiar los genes? porque empezaron a darse cuenta que había familias ¿cierto? sí había una familia en África creo que era que eran muchos hermanos era un caballero que tenía tres o cuatro esposas algo así recuerdo y tenía como trece hermanos y la mayoría de las personas en esa familia presentaban tartamudez ahora lo recuerdo obviamente es como oh hay una familia con tartamudez y los investigadores van a ver ¿qué pasa? ¿por qué se da la tartamudez en estas familias? ¿cuáles son los factores? y ahí empezaron a darse cuenta de algo importante algo súper importante que la herencia de la tartamudez no es la herencia clásica como cuando decimos tengo los ojos café porque mi papá y mi mamá tienen ojos café ¿sí? sino que mi papá tiene tartamudez mi mamá no a lo mejor yo no tengo o a lo mejor sí o a lo mejor mi papá no tiene tartamudez mi mamá tampoco tiene tartamudez pero a lo mejor genéticamente me transmiten esa información y yo tengo tartamudez entonces en muchos casos hay familiares con tartamudez o con otras alteraciones de la fluidez y eso nos da luces de que bueno a lo mejor genéticamente hay una predisposición en esta familia o en esta persona en particular versus otras personas que también son casos únicos en la familia que también se da y ahí podría venir esta otra explicación a nivel neurológico algo pasó que el cerebro se desarrolló de esta manera ¿cierto? y ahí empezamos como a hacernos una idea como yo les decía al principio este es un tema que por eso le pusimos con Camila lo que sabemos hasta ahora esto cambia mejoras se derriban algunas teorías pero es lo que sabemos hasta ahora de la causa de la tartamudez o lo que se cree que interfiere en esto claro pasa lo mismo que tú me comentabas hace un ratito en tema también de los gemelos ¿cierto? es tan interesante el tema que a pesar de que se crea que puede ser genético también tiene que ver un todo ¿cierto? como tú lo mencionabas no solamente viene de genéticas y también viene de estructuras también viene de muchas cosas más ahí viene lo multifactorial claro porque hay gemelos que comparten el 100% de su ADN que son los gemelos idénticos los monocigóticos y aún así se presenta se han presentado casos en donde un niño tartamudez y el otro no y son genéticamente iguales claro entonces todo esto ha generado también mucha controversia no es algo tan claro no es que uno diga oh sí la tartamudez es genética y ahí es donde se han empezado a ver estas alternativas de no es un gen es un conjunto de genes que se tienen que dar de esta manera para que la tartamudez aparezca entonces es un sin fin de especulaciones pero se sabe que los genes algo tienen que ver por ahí ¿cierto? sí me acordé de otra cosa de los genes pero ya se me olvidó ya me voy a acordar de la genética ah ya no importa sigamos hablando porque en realidad se me fue la onda claro no bueno también se menciona como habíamos dicho no solamente es es en la parte genética ni también por una parte estructural y que eso va a hacer que la persona vaya a tartamudiar claro tiene que haber un todo también hasta se cuenta o hay autores que hablan del ambiente también ¿cierto? porque a pesar de que nosotros vengamos con un gen el ambiente va a cambiar de alguna u otra manera la manera que nos comportamos claro ¿cierto? es muy interesante sí y ahí viene otro tema importante del que en algún momento me gustaría invitar a una amiga mía de Argentina la Carolina Salguero ojalá algún día la pueda tener aquí ella investigó un poco sobre la epigenética que es cómo nosotros podemos cambiar a través de esto de la intervención temprana es como una forma científica de explicar por qué podemos hacer cambios en la forma en que los genes se van expresando como factor ambiental ¿sí? así que no esto es un tema súper interesante y la relevancia es que mientras más sepamos más claridad vamos a poder tener respecto del abordaje de la tartamones ¿sí? así es quería hablar de los genes ahora ya me acordé gracias a estos estudios que la gente ha hecho hace muchos años atrás se hizo un estudio muy malo o sea poco ético en donde a niños se les sugería y se les decía una y otra vez durante el día y durante varias veces que eran personas con tartamudez les decían eres tartamudo tú tartamudeas hablas mal ¿ya? y de esta manera querían comprobar que el ambiente puede generar tartamudez en los niños el hecho de hacerlos conscientes o decirle tú tartamudeas generaría en este niño una tartamudez es terrible el experimento pero sirvió para darse cuenta que en realidad tiene que haber una predisposición de la persona al tartamudeo no basta con que alguien te diga oye tú tartamudeas y quedaste con tartamudez para siempre y esto es importante para los papás porque también muchas veces nos preguntan pero hoy hablamos de tartamudez decimos o no decimos no tengan miedo de hablar sobre tartamudez para ese niño que no lo está pasando bien por la forma en que le cuesta decir las palabras es muy sano saber que ustedes se dan cuenta y lo quieren ayudar ¿ya? en lugar de hacerse los locos así como que aquí no ha pasado nada imagínense que angustiante el niño lo está pasando mal se está trabando con mucho esfuerzo y los papás no hacen nada ni siquiera un refuerzo cuando los niños dicen mamá es que yo estoy hablando mal no puedo en lugar de decirle oye no si estás hablando bien tú hablas súper bien decirle sé que esas palabras están difíciles pero vamos a ayudarnos nos vamos a ir haciendo más suave de a poquito ya es importante perderle el miedo a hablar de la tartamudez y eso es algo súper 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 importante quería acotar está súper bien porque bueno el estudio fue horrible pero se sabe que al hablarle a un niño que presenta tartamudez decile 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 al final de cuentas se dieron cuenta que no hacía que la persona se volviera tartamudez o tuviera tartamudez ¿cierto? entonces lo que tú mismo decías la idea es naturalizar también el tema hablarlo con los niños ya no esconder al niño frente a él como que fuera es como un tabú hay muchas familias que lo ven como un tabú no lo hablan no lo conversan ¿cierto? claro voy a leer algunas cositas que nos han llegado bueno aquí Renato saludo Renato por favor contáctate con la fundación de Arica nos saluda dice que buena la fluidez no es sinónimo de comunicación es verdad aguante Anita me encantan estos lives ya muy bien sé que a veces por ejemplo estos temas son un poco más densos no sé a lo mejor no son del interés de todos pero es importante hablar contar un poquito qué es lo que se sabe y por qué nos basamos en decir lo que decimos de la terapia o etcétera ¿ya? Soyla González un placer saludarla Florencia Yáñez gracias ella nos había preguntado por la edad Livio dice pregunto esto porque una condición es permanente en cambio la tartamudez es cíclica aparece más en momentos de ansiedad sí pero aquí habla de la persistencia de la condición es decir si yo tengo diabetes diabetes tipo ya no me acuerdo tipo uno o no ya ni me acuerdo no importa olvídenlo pero esa diabetes que es bastante más frecuente en edades avanzadas yo voy a tener diabetes toda mi vida desde ahora en adelante pero no voy a tener sintomatología diabética toda la vida entonces la diabetes se transforma en una condición porque muchas veces viene con la persona pero si lo regula no va a aparecer en todo momento se sabe que está ahí a la base pero no es que esté todo el día ultra con sintomatología de que hay un coma de azúcar o cosas así no ya y la tartamudez es así es como si pensáramos la condición de espectro autista las personas no se sacan el autismo pero hay episodios o momentos en la vida estadios en la vida en que el autismo no es un tema puede que se regulen muy bien que compartan con las personas sin problemas y luego cuando hay crecimiento por ejemplo adolescencia claro se ven las diferencias hasta que la persona se vuelve a ajustar y vuelve y no se le ha quitado el autismo pero se ha regulado entonces en ese sentido la tartamudez es una condición no porque no aparezca siempre no va a serlo ya aquí hay algo biológico que está a la base por eso hablamos de la tartamudez como una condición Andrea Galle dice que importante eso para la familia y su ansiedad de querer curar no se logra la fluidez total pero si mejoran habilidades diarias que son esenciales la comunicación es lo más importante Vane Gómez dice ¿cuál es la recomendación en estos casos en esos casos para la intervención posterior a lo emocional? quizás importante decir que la tartamudez no tiene una causa psicológica y hablando de todo esto que hemos hablado más fuerza toma el hecho de que la tartamudez es más biológica algo tiene la persona algo viene con la persona que lo predispone a tartamudear ¿sí? un trauma lo que haría sería mostrar en ese momento esta información biológica que la persona trae pero no generaría la tartamudez no sé si eso responde a tu pregunta Vane claro un segundo un segundo que sé que hay otro comentario o no nadie más hoy día no nos están preguntando mucho pero pregunten pregunten todavía nos quedan unos minutos sí aquí alguien escribió me encantan estos slides Catalina fue en salida muchas gracias sí la idea es poner en el tapete la tartamudez desde otra mirada sí un poco diferente y a veces mucha información sí a las causas y todo sí Dani Muñoz dice la tartamudez puede generar algo emocional posterior no al revés sí es decir la vivencia de la tartamudez puede que la persona haga que la persona pueda ser más insegura en ciertos contextos o quizás tenga mayor ansiedad comunicativa en momentos especiales pero no van a ser la causa esas emociones de la tartamudez ¿cierto? exacto exacto bueno y para ir cerrando ¿cómo podríamos juntar toda esta información? ¿cuáles son tus conclusiones? también ¿qué es lo que piensas respecto de la tartamudez? bueno yo creo que es lo que mencioné anteriormente sigo pensando que es un todo ya que no nos podemos basar solamente en una estructura en un gen ya sino que se necesitan muchos factores para que se ve la tartamudez en este caso y obviamente también pienso y creo que claro aquí buscan también siempre como la cura o que se podría hacer esto pero siempre se sabe que por ejemplo una terapia desde muy pequeño desde que aparece también el pronóstico siempre va a ser mejor ¿cierto? sí básicamente porque la plasticidad cerebral nos acompaña claro ¿cierto? y esto del pronóstico mejor creo que es importante conversarlo un poco porque a veces los papás se angustian y es como ¡ay! es que perdí seis meses no se trata de tiempo perdido cuánto se demoraron en llegar a terapia porque la tartamudez como vemos así como tú misma Cami decías hay un factor biológico a la base y hay otras cosas externas no van por separado y a veces el factor biológico los genes esto mismo del cerebro miles de cosas como conversamos son más fuertes que lo que podemos hacer a nivel ambiental y la tartamudez no la vamos a revertir y ese tampoco es el propósito de la terapia quiero que eso también quede como como claro porque siempre y está muy bien que nos pregunten cómo se recupera la tartamudez cómo revertimos esto en realidad si entendemos la tartamudez como una condición tenemos que ayudar a la persona a la familia a vivir la tartamudez saludablemente y también nosotros como sociedad generar cambios para aprender a escuchar aquí en tartamudea para entender que a lo mejor solo necesita un poquito más de tiempo y no quedarnos simplemente con las disfluencias que la persona presenta claro aquí también hay que ver el tema de la comodidad de la persona que está comunicando cierto que ese es como el fin también de la terapia que se sepa escuchar que no terminemos las frases ya sea del niño de la persona más adulta cierto muchas veces no sabemos comunicar no sabemos esperar respondemos inmediatamente sin haber escuchado lo que nos quiso decir la persona entonces eso va más por la comodidad de querer comunicar claro sí porque la fluidez no lo es todo como lo hemos dicho siempre sí aquí Renato nos dice buena esa era una duda que siempre tuve yo siempre creí que los traumas causaban la tartamudez qué bueno saber que solo los muestra sí y es un alivio para las familias para todos porque uno a veces no puede manejar todos los factores en la vida María Jesús Créeme dice se considera la tartamudez como una discapacidad en realidad ninguna alteración ninguna condición en sí misma es una discapacidad ya la discapacidad se da cuando con esta condición la persona no puede cumplir sus funciones comunicativas o sociales básicas ya en Chile no existe un criterio X como para considerar la tartamudez como discapacidad pero sí podría ser muy discapacitante en algunos casos si por ejemplo una persona que tiene muchas muchas dificultades para hablar por teléfono lo discapacita para trabajar de telefonista o sea en ese sentido sí pero ninguna condición es discapacitante en sí misma eso es algo que tenemos que sacarnos de la cabecita también creo o no Cami ¿qué opinas tú? lo mismo sí porque en realidad sí podría considerarse discapacidad pero dependiendo de cada caso si a lo mejor es una persona que habla poco que trabaja no sé de chofer en la micro tartamudea pero para él no es discapacitante en ese contexto de trabajo ni con los hijos porque para él la comunicación es más funcional y no usa la comunicación como fuente de trabajo no sé si me explico entonces en ese caso la tartamudez no sería una discapacidad pero en otro caso como un profesor que tartamudea y si la persona tiene grandes dificultades para hablar en público sí lo estaría discapacitando en ese momento entonces no es la tartamudez en sí sino el impacto que tiene en la persona Jessica Romero dice ¿dónde puedo encontrar evidencias científicas sobre las causas? bueno hay muchos estudios y lo que más te recomiendo yo es buscar la revista que se dedica a las alteraciones de la fluidez se llama Journal of Fluency Disorders que es una revista donde hay mucha información científica respecto de la tartamudez de lo actual lo antiguo etcétera ya esa es como una de las principales fuentes que se utilizan a nivel internacional en tartamudez Andrea Galle dice la tartamudez en los colegios no está considerada dentro de los PIE y es tan importante naturalizarla y aceptarla desde el estudiante su familia y la comunidad educativa sí sí y sí en Chile no tenemos nosotros incorporados en PIE que PIE es una forma de trabajo dentro de las escuelas la tartamudez y obviamente es un tema del que hay que empezar a hablar hay que hacer ruido porque necesitamos llegar a todos los lugares para que la gente como bien dices tú Andrea empecemos a naturalizar la tartamudez no hay nada malo con quien tartamudea somos nosotros tenemos que aprender a escuchar también Renata sí dime hay muchas veces lo que también se hablaba ayer en la en la fundación son las personas de alrededor de la persona que tartamudea que muchas veces se incomodan más que la misma persona que tartamudea ¿cierto? y eso es lo que hay que empezar a cambiar hay que empezar a naturalizar hay que conversar más sobre tartamudez absolutamente también el tema por ejemplo del chiste el chiste que antes también se burlaba mucho de las personas hoy en día ya bueno gracias que eso se fue cambiando y se ha ido cambiando de a poquito pero también fueron años de una evolución y de un cambio sí para derribar ese estigma claro y ahí es donde nos encontramos nosotras incluso hablando yo en particular cuando llegan usuarios adultos que quieren tratamiento vienen tan cargados de mitos de estos estereotipos que cuesta convencerlos de que no hay nada malo en ellos que es algo que tenemos que aprender a aceptar de a poco educarnos etcétera pero uno se da cuenta de una resistencia porque siempre además se habla mucho mucho en redes sociales de la cura de la tartamonesa la cura no existe una cura hasta ahora sí a lo mejor nunca va a existir a lo mejor sí no lo sabemos por eso todos estos estudios son muy decidores nos ayudan a ver en realidad dónde está probablemente la causa etcétera pero es imposible sacarla por el momento entonces gestionarla de una forma sana es una de las respuestas que que buscamos en la persona sí Renato aquí muy activo dice las personas tienen que aprender a escuchar para entender no para responder y uno como tartamudo se da cuenta cuando la otra persona se incomoda y más nos tensamos sí sí y por eso tenemos que hacer un cambio educacional grande y eso es lo que también tratamos de hacer con estos lives poner este tema polémico también aquí en la palestra porque sabemos a lo mejor hay otros terapeutas hay otras personas que pueden tener una mirada completamente distinta de la tartamudez sí pero a nosotras nos interesa el contarles a ustedes cómo desde lo fonaudiológico podemos hacer cambios importantes principalmente en la comodidad de la persona ¿cierto? Totalmente sí Cami bueno ya estamos terminando así que tienes el espacio abierto para que nos digas tus reflexiones lo que tú quieras no yo creo que bueno lo que hemos estado conversando todo este rato creo que siempre hay que poner en frente a la comodidad de la persona en este caso que tartamudea nosotros como en algún momento también dije creo que está súper sobrevalorado el tema de la fluidez y creo que es necesario también aceptar a la persona por ejemplo que presenta tartamudez muchas veces la gente es muy crítica y quiere fluidez pero a lo mejor esa persona sí se siente cómoda con su tartamudez cierto y nada aún no tenemos muy claro porque se sigue investigando sobre el origen sobre la causa así que yo creo que van a salir muchos estudios más aún no sabemos qué va a pasar así que espera nomás a seguir leyendo a seguir informándonos actualizándonos porque la última palabra no está dicha claro así que eso sí bueno aquí también hay muchas personas que agradecen Kevin Luna Kevin un saludo para ti gracias por vernos Catalina Fuenzalida Marta Gutiérrez Susana Bonert Karina Zamorano dice gracias y gracias a Cami muy bien sí bueno yo te agradezco mucho Camila por hablar de este tema acá sé que no son temas tan cotidianos para nosotras porque si bien estudiamos de tartamudez lo que nosotras más hacemos es la práctica clínica entonces estos temas no son nuestra expertise pero sí quisimos hoy el poder transmitir así que te agradezco mucho la disposición y el poder estar acompañándonos este domingo gracias a ti por todo por también Ana Karina es así con la información ella es la persona que me pasa los papers ahí lo estuve leyendo así que no te agradezco un montón porque gracias a ti conozco día a día muchas cosas más ay qué linda no me hagas llorar que ando sensible últimamente sí bueno aquí siempre las personas quedan muy agradecidas y la idea es eso poder sembrar esa semillita de curiosidad para que aprendan de Tartamudez no tenemos la verdad absoluta es lo que nosotras usamos lo que nosotras sabemos pero hay mucha más información así que anímense a buscar para tener más clarito en el fondo qué es lo que está a la base de la Tartamudez ya así que muchas gracias Cami puedes dejarnos tus redes sociales si quieres para que la gente te siga tengo Instagram así que me pueden seguir por Instagram fonoaudióloga Camila Viva ya y bueno aquí lo estaré esperando perfecto bueno muchas muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el otro domingo chao 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 Gracias por ver el video.